Un total de 68 jóvenes de entre 16 y 18 años, procedentes de 17 centros educativos de toda España, han ejercido de europarlamentarios en la XV Sesión Nacional de Modelo de Parlamento Europeo, MEP, organizada por la Fundación San Patricio en el Congreso de los Diputados, con la colaboración de FSC Inserta, la entidad de Fundación 11 para la Formación y el Empleo de Personas con Discapacidad, cuya actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. El objetivo de este encuentro es fomentar en los jóvenes la conciencia de ciudadanía europea y la cultura de debate parlamentario constructivo a través de sesiones parlamentarias entre estudiantes escolares. Más de 6.000 alumnos de 80 centros educativos de toda Europa han participado en esta edición. Así lo ha explicado Sonsoles Castellano, presidenta del Patronato de la Fundación San Patricio el día de la inauguración. Los alumnos después de 16 años tienen ya un nivel de debate, de oratoria, de saber hasta qué punto este programa les aporta y yo creo que van a trabajar y a luchar para que él me pueda llegar a todos los institutos y a todos los colegios de España. El desarrollo y el cierre de la sesión ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados ya ha corrido a cargo de Enrique Barón y José María Gil Robles, ambos expresidentes del Parlamento Europeo. Miquel Ramis, presidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Monserrat Balas, directora de Comunicación y Nuevas Tecnologías de FSC Inserta. Y Sonsoles Castellano, presidenta del Patronato de la Fundación San Patricio. Enrique Barón ha planteado a los jóvenes eurodiputados algunas orientaciones, como la necesidad de reivindicar la política como un servicio público a la ciudadanía, mientras que Miquel Ramis ha aprovechado la ocasión para lanzar una reflexión sobre la educación en España, vinculándola a iniciativas como las del MEP, que acercan las instituciones a los jóvenes. Por su parte, José María Gil Robles ha elogiado el respeto con el que estos jóvenes tratan los temas europeos. Es una iniciativa feliz que lleva ya bastantes años y se acostumbra a los jóvenes no sólo a discutir en el aire, sino a discutir con arreglo o en arreglas, que son las parlamentarias, que llevan a que todo eso desemboque en unas resoluciones que puedan ser ejecutables y realizables. Monserrat Balas ha destacado lo importante que es para Fundación 11, que copatrocina la Comisión de Empleo a través de FSC Inserta, la defensa de la discapacidad y su ciudadanía de pleno derecho. Asimismo, ha agradecido la iniciativa del proyecto, un MEP más solidario, no te rindas nunca, con el que Fundación San Patricio refuerza la campaña que, con el mismo nombre, está desarrollando FSC Inserta para promover el empleo de los jóvenes con discapacidad. La colaboración entre ambas entidades consiste en la grabación de spots por parte de alumnos de diversos colegios españoles, con el mensaje No te rindas nunca. Preparados a lo largo del año escolar por sus centros educativos, estos jóvenes se niegan a formar parte de la llamada Generación Nini, a la que quieren ayudar a través de sus propuestas políticas de ámbito europeo y, sobre todo, mostrándoles su propio ejemplo de enriquecimiento. Es totalmente una experiencia enriquecedora y que esto fomenta lo que se llama el espíritu MEP, un espíritu fundado en valores y fundado en la riqueza del conocimiento y de la multiculturalidad que estamos aquí tratando.